La Piquiñesa de la Piquiñesa Yo tengo un problema de venas, no soy diabético Llegué donde el doctor César Jiménez por medio de una señora que ya la había operado el doctor Y ella me recomendó, dijo váyase para allá donde el doctor César Jiménez, que él lo cura Estaba muy angustiado porque no encontraba quien me curara Utilicé panela, que fue lo que no me eché, coca de huevo, molida Fui donde muchos médicos, brujos, no fueron capaces Pasó en mis piernas el dolor y el olor, que era un olor fuerte Hace 22 días que vine para acá donde el doctor Y él sí me dio con el chiste Hace 22 días me operaron las dos piernas Primera me raspó bien Me hizo una limpieza y me curó Y me formuló medicina A los 8 días me citó para la operación Aquí en la clínica Durante estos 22 días Ya mi vida ha cambiado Ya estoy mejor, gracias a Dios Por orden médica Yo tengo que hacerme Diariamente mi curación Primero lavarla con agua y jabón Enseguida Dejala que se seque Y ponerme los apósitos Y mi hermana Me saque la foto Y lo envía acá Al doctor Para que vea Lo que me ha recuperado yo Me he sentido muy bien Gracias a Dios No tengo enfermedad Si no las piernas El resto estoy Perfecto Puedo caminar bien Ya no me duele Puedo dormir Yo no podía ni dormir Cuando empezaba ese dolor Cada 15 días vengo a Bogotá Haceme el chequeo con el doctor Jiménez Yo salgo a caminar Voy para el parque Doy una vuelta Y vuelvo y llego a la casa Me estoy por allá un rato Y vuelvo y me vengo para la casa Y paso el día así Sabroso Exodus Haceme el chequeo con el dolor Subtitulado Calio Impresionado